Yo me siento orgullosa y creo que ustedes también de tener una colectividad unida y que hace todo lo posible con tanta dificultad para mantener nuestras asociaciones. Que tengan una cerrada maravillosa y le mando un abrazo grandísimo a todos ustedes. Y a la cara de Jujo que siga con nuestra transmisión de la misma cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mirella. Muy lindas palabras. Amigos, estamos entrevistando en este momento a muy buenos amigos de nuevaregion.com y de colectividades.com.ar. Y Ole Martino, presidente de la Asociación Italiana Alcara, Lifus y Messina, de Rosario. Y Mario Lanza, secretario de la institución. Buenas noches. Felicitaciones. Es el 50 y... 57 años de fundación de nuestra asociación italiana. 57 aniversario. 57 aniversario. Así que estamos cumpliendo años muy felices, muy contentos, orgullosos de estar en pie. Y bueno, siempre con mucha fuerza, con mucha energía para continuar. Este es un legado que nos dejaron nuestros padres, fundadores. Entre ellos veníamos todos, éramos cuatro nosotros de nuestra familia, de nuestro pueblo. A partir del año 48 comenzó la inmigración. Y al poco tiempo decidieron tener un lugar donde estar juntos todos, porque del pueblo venía mucha gente, muchísimas familias venían a la ciudad de Rosario. Así que bueno, estamos acá con grupos de escuela de italiano, con el grupo de baile, el grupo mayor, el grupo infantil. Este año hemos anexado también el grupo coral para adultos y el grupo infantil de música, un grupo instrumental de música infantil también, con la dirección de Mariela Verdun y del doctor Sebastián Fregoni. Y bueno, todos los años desarrollando actividades culturales permanentemente. Quiero invitar ahora al director de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario, el licenciado Sergio Barrios. Es difícil hablar después de palabras tan emotivas como las de Mirela y palabras tan atinadas como las de la presidenta de la asociación. Pero bueno, de algún modo la presencia nuestra aquí representa a la intendenta Mónica Fein, que me ha pedido que los acompañe. Cosa que hago realmente con gusto porque creo que esta, desde el punto de vista cualitativo, es una colectividad italiana, digamos regional, italiana, siciliana, de extraordinario valor para nuestra ciudad. Es un momento para festejar, es un momento para celebrar, es un momento para poner en valor todo lo hecho, todo lo que aporta cada uno con el hombro, dedicándole tiempo para que la institución tenga fuerza, tenga vigencia, tenga identidad, se puedan hacer cosas y se pueda pensar, como bien decía Mirela, en un futuro con mucho orgullo de la historia de estos 57 años. Yo felicitarlos, agradecerles la convocatoria y bueno, y desearles que pasemos una buena velada. Gracias. Mario, ¿y por tu lado? Bueno, yo lo que estoy muy contento es por el acompañamiento que tenemos de nuestra gente, porque nuestra institución vive de la gente y para la gente. Nosotros tenemos, gracias a Dios, muchas actividades que están volcadas a los socios y que los socios saben reconocer en estos momentos. Por eso tenemos el salón, como se ve, con 250 personas y, digamos, rebosando de alegría. La verdad, es todo un éxito la cantidad de la convocatoria, tanto así que tuvieron que pedir una casa prestada. Así es, sí. Tuvimos que buscar otro lugar más amplio porque en el nuestro no cabía tanta gente. Realmente, generalmente las fiestas de aniversario siempre las organizamos en otros lugares, porque siempre suele venir mucha gente, muchos amigos. ¿Y cómo es? La pasta viene mezclada con sushi porque están en la sede de la asociación japonesa. Bueno, pero el pescado es una tradición siciliana también, así que siempre hay algo ahí. No, o sea que estamos bien. Los vamos a dejar porque están con autoridades italianas, autoridades de la ciudad también. Tienen que atender a los invitados y a la mesa. Así que, bueno, muchas felicidades, felicitaciones por otro aniversario. Muchas gracias a ustedes por molestarse hasta aquí para hacer esta nota. Y, bueno, muy agradecidos como siempre. Hasta pronto. Gracias. Los deliberamos. Estuvimos acompañando a nuestros amigos de Alcara, Lifusi y Messina en el 57 aniversario, en la fiesta que están desarrollando, en esta vez, en la sede de la asociación japonesa, en la calle Iriondo al 1000 y no en San Luis, pasando Rodríguez, como es la sede habitual de Alcara, Lifusi. Gracias. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore en la nota, Irene Schmidt en cámaras, colectividades.com.ar, nuevaregion.com, el grupo que nos contiene a todos. Gracias. Vamos a seguir festejando y hoy vamos a tener algunas sorpresitas, va a haber sorteos, va a haber entrega de medallas de oro a nuestros asociados que cumplieron 80 años en el último año. Ellos son Lucía Cirna, Yolanda Sanfilippo, Carolina Gioita, Evangelina Coria de Doctore y ausentes, María Michelli de Curazzi, Zoraida Terrero de Sanfilippo y Adela Chaguzzo. Todas ellas, todas ellas, todas mujeres. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué casualidad, no? ¿Cinco, ocho, ocho, me dan ocho mujeres. ¿Qué va a ser? La vida es así. Bueno, sigan festejando y pásenla bien. Gracias.